¡Muy buenas chicos y bienvenidos! Estamos en un nuevo vídeo de Mike Gravio y vamos a invocar... ¿A quién? ¿A quién vamos a invocar? ¡A JET THE KILLER! Vamos a invocarlo por fin de nuevo, aprovechando que estamos en Rusia, que por cierto es la casa de verano de JET THE KILLER Y vamos a explicar un poco qué es lo que ha pasado, Mike, explícalo ¿La casa de verano en serio? Nos han pedido sus criterios que invoquemos a JET THE KILLER y como ya lo habíamos matado en dimensiones, hemos escuchado que una casa rusa, esta, están haciendo pruebas para revivirlo Entonces vamos a investigar a ver si de verdad está eso avanzado y podemos invocarlo aquí Como aquí como veraneaba JET THE KILLER, hemos ADN de él, que hay sangre en la parte de afuera Aquí veraneaba con su tío Nicolai ¿Quieren utilizarlo como arma de destrucción masiva? Sí, algo así había oído, ¿no? Pero yo he escuchado que solo veraneaba los días pares, los impares se volvía para su casa Es porque no dejaban pasar con el coche Te lo digo en serio, ¿eh? Para la última letra, ¿no? Bueno, aquí pone casa de JET THE KILLER, ¿no? Bienvenido a la república independiente de mi casa De tu hogar Atentos, 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 porque parece ser que todavía hay algún militar Aquí todavía mirando por aquí por la casa, así que cuidado, ¿eh? Que si no lo encontramos, por favor, tenemos que correr, tenemos que hacer lo que sea, pero que no nos vea Vale Yo creo que está abandonado, ¿eh? O sea, aquí ha pasado algo, me da cuenta de sangre No, no puede estar abandonado, si hay velas encendidas ahora mismo Aquí huele a cerrar Uff, qué susto, las veía apagadas y de repente se ha encendido ¿Que no se veía apagada? Sí, al acercarme se ha encendido ¿Ah, sí? Ostras, qué mal rayo Madre mía, Mike Bueno, no os acercáis que... ¿Serías aquí el altar? No piséis, no piséis, no piséis las velas Bueno, entonces, solo tenemos que averiguar cómo invocarlo El altar lo tiene aquí hecho Sí, aquí hay una botellita de vodka ¡Hala! Para ti Te vas a dar ¡Ay, mira, aquí hay pollo! ¡Qué increíble, eh! ¿Pollo? ¿Hay pollo? Uy, está caliente, sí, sí Aquí hay alguien cocinando, ¿eh? Uy... Esta humedad cayendo en el ambiente, no es normal ¡No, un libro, chicos! ¡Aquí hay un libro, gente! Vamos a leerlo, a ver qué pone ¿Un libro? Voy Igual es la guía de los militares para saber cómo invocarlo Pone Vitacorra Vitacorra de Dimitri Día 659 ¿Quién es Dimitri? No lo sé Hemos logrado grandes avances Y por fin, estamos preparados para traer de vuelta al legendario Jeff the Killer ¿Es un Pokémon legendario? Sí, un Shiny Eso parece, ¿eh? El primo de Mewtwo Tenemos todos los materiales necesarios a nuestro alcance Un cuchillo de Jeff, un afilador, sangre de Jeff, una jeringa y alcohol desinfectante Bueno, ¿y para qué queremos el afilador y la jeringa? No lo sé Para sacarle sangre, ¿no? Para hacer un cuchillo con sangre, eso, de N, o algo así O sea, el afilador para afilar el cuchillo y la jeringa para... Poner la cero La sangre Claro El cuchillo ya está afilador no hace falta de afilador, ¿no? Pero a lo mejor de tanto tiempo, pues está en malas condiciones Tidao y mellao más mellao que mi prima la coja, ¿sabes? Le faltan tres dientes Oye, esto sigue, ¿eh? Venga, venga, sigue, sigue, anda Corre, corre Seisenta Procedemos a invocar a Jeff Ha funcionado Pero el sujeto es... Está... Descontro... Qué bien escribe lo ruso, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Descontro qué? Eso no es una frase con sentido Descontro... No sé Día seiscientos sesenta y uno, nada Seiscientos sesenta y dos, nada Seiscientos sesenta y tres, nada Seiscientos sesenta y tres, nada Seiscientos sesenta y cuatro, nada Seiscientos sesenta y seis Hoy vas a morir Oh, no, vamos a morir hoy Es la fecha de hoy Es la fecha Es el día seiscientos sesenta y seis del año Sí, de la fecha Es el día seiscientos sesenta y seis de abril Y por cierto No sé si me estoy imaginando cosas Porque estoy en paranoia Pero mientras veíamos ¿Me estoy escuchando pasos arriba? Ostra, sí Es verdad, es verdad Se escucha un paso Mira, mira No, 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 no Que no, que de verdad Cállate Súbete el volumen del juego Me estoy escuchando Dica, vete a correr Dica, vete a correr, Timba Que sí que es verdad que hay alguien arriba A lo mejor es que hay dos personas Vamos a investigar Vamos a investigar la cocina Uy, hay alguien por aquí No pisar Suelo fregado Partir boquín ¿Eso es lo que pone? Sí Madre mía Tina Esa clase de ruso Partir boquín Oye, voy a subirme por aquí A ver si veo algo Desde aquí de esta parte Mira en la caja Mira en la caja A ver si hay algo ahí Nada, te la de araña Esta puerta no se puede abrir Ahí te la de araña Ahí te la de araña Por ahí no se puede subir, no? Hay alguien ahí Hay alguien ahí Hay alguien ahí arriba No, no quiero verlo No quiero verlo Hay alguien ahí arriba No quiero ver nada Cuida, cuida, cuida Cuida que está cerca Me he caído Lo he visto, lo he visto ¿A quién ha visto? Aquí hay un cofre Está bajando Aquí hay un cofre Aquí hay un cofre Hay sangre, hay sangre Está la sangre de Jeff ahí Cógella Hay sangre Voy Es lo más importante, no? Nicolai se llama El tío ese La tengo Ahí la tengo Yo también Lo coge Nicolai Tener cuidado No, no, no Que no se va a meter las heridas La sangre, eh Hoy se va a pillar algo Quiero que vamos a tener que subir, eh No ¿En serio? Hay alguien ahí ¿Arriba? Está ahí Está ahí, está ahí, está ahí Tempacito Oye, está un poco ¿Está bebido? Sí, lleva una botella de bosca también en la mano Igual es que está todo ciego también Ah, si está ciego no, ¿os ve, no? Voy a intentar aprovecharlo Cuidado, ¿qué? Cuidado, cuidado Moveros, 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 moveros Poco a poco, poco a poco Pegao a la pared, pegao a la pared Pegao a la pared Está todo ciego, está todo ciego No me ve Pegao a la pared ¿El calamar? Está haciendo un baile ruso Sí, está ahí bailando la polca ¿Qué buscamos? Tenemos que buscar la jeringa ¡Uy! Cuchillo ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Es una especie de parkour No sé, voy a mirar si hay algo por aquí Te la estás jugando Cuidado, no te vayas a caer sobre el altar, eh Que puedes caer maldecido para siempre Sí, yo voy a girarlo al ruso No te preocupes, hombre Cuidado, cuidado Tina Agárrate el shift Sí ¿Ves algo por ahí, Manu? Voy a mirar Hay otro cofre, hay otro cofre aquí Cógelo, cógelo Revísalo Hay jeringa, las cogo para vosotros Sí, sí, sí Cógemela, cógemela La jeringa La jeringa ¡Ah! Cuidado, tina ¿Me quemas? Me cago en tu prima la coja, tina Ha dicho cógemela, niño La cojini No dijo like Me por ahí lleva una Está en el fábrica ahora mismo ¿Y si a alguien le distrae un poco y así podes pasar hacia el otro lado de la habitación? Toma, toma Toma, toma ¡Coger la jeringa, coger la jeringa! Ya tengo Ya tengo yo también Yo no tengo, vale Esto lo puedes usar como arma, ¿no? Siringue Siringue uno, se llama Siringue uno, sí Espera, espera Que lo voy a dejar dormido Lo voy a dejar dormido ¿Vas a dormir? No funciona, si es que ya está ciego Tiene una resistencia de alcohol ¿Qué? No funciona, voy a cogerla Cuidado que... Que atraviesas esa puerta con... ¿Qué haces? ¿Qué? 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 Hay una habitación secreta aquí ¿Una habitación? No, no, es una terraza ¡Pasad, pasad! No puedo Ah, vale, que... Si con el signo puedes entrar ¿Y esto? No sé, ¿qué hacemos aquí? ¿Y aquí hay algo? ¿Por qué alguien quiere esconder esta terraza? Como mola, ¿no? Qué fresquito está de noche aquí Ah, sí, sí, sí Aquí, aquí, aquí Lo he visto ¿Qué hay? Hay fling Eso sirve para afilar el cuchillo Es un afilador, claro Es un afilador Es un afilador del cuchillo, tío, sí Sí Yo soy el fling y tú eres el metal, Mike Sí, me voy acercando con el underpel A mí esas cosas no me las dice A ver... ¿Quién va y cotina? Oye, ahí... Está muy ciego, de verdad, eh Mira, mira Me pego aquí Ni siquiera me toca, no me hace nada No te ha visto Cuidado Que ahí creo que hay otro cofre, eh No hace nada el tío, eh ¿Qué le pasa a Nicolai? Está un poco aquí ¡Aaah! ¡Que te pega! ¡¿Nos ha visto?! ¡Me pega! ¡Eh, eh, eh! ¡Me ha cegado! ¡Me ha pegado su cosa! ¿Su cosa? ¡No lo ha cerrado! 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 ¡Ya sabe que estamos aquí! ¡Déjame Nicolai! ¡Déjame que yo he venido a saludarte! ¡Cuidado! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Que no lo escucha! ¡Eh! ¡Aquí en otro cofre! ¿Aquí abajo? ¡Tiene alcohol, tiene alcohol! ¡Se vea para desinfectar! ¡Eh! ¡Bosca! ¡Oh! ¡Bosca! ¡Bosca! ¡Chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Cuidado! ¡No lo he visto! ¡Habéis hecho ruido! ¡No hagáis ruido! ¡Déjame Nicolai! ¡Corre Timpa! ¡No! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado el Timpa! ¡Me ha matado el Timpa! ¡Nicolai! ¡Me ha matado el Timpa! ¡Oh! ¡¿Por qué ha roto eso?! ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacéis? ¿Qué te ha roto? ¿Qué te ha roto? ¿Qué te ha roto? No sé por qué te ha roto, Mai ¿Qué te ha roto eso? Para que nos pongan cosas No pasa nada, dígame rule Que rule, ¿no? Que rule Que rule por aquí también Vale, espera Creo que se va, creo que se va Creo que se va Se va para abajo creo, eh Intenta bajar la escalera O para que todavía no sabe Chavales, otra terraza Chavales, otra terraza Hablas, encuentras Tío, una terraza ahí ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega ahí? No tengo ni idea, tío A lo mejor con la otra del otro lado De la otra no me con, ¿no? Por ahí Madre... Madre mía con Nicolai, tío Mira cómo va Nicolai va a tope, va a tope, eh Madre mía, chavales Se han... No, por aquí no se puede pasar No, por aquí no se puede pasar Por aquí no se puede pasar ¿Seguro, Mike? La otra lleva el tejado, ¿no? ¿No hay un botón secreto o algo de eso? No 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 puede ser que de la placa estalla algo, eh ¿De qué placa? Manu A ver... Mira Es que era un cuadro Un texto, un cuadro Un cuadro Mira ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Abierto, 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 abierto Mira, hay flechas Aquí hay una palanca, aquí Las flechas Hay que seguir las flechas Que para... Para el tejado van derechas Sí ¿Dónde lleva la flecha? Uf Qué tensión Menos mal que ya estamos lejos del Nicolai ese Para arriba Madre mía, Nicolai, qué pesado, macho Para arriba ¿Pero esto qué es? ¿Por qué los rusos ponen guías por las tejas? Aquí, 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 aquí hay un click Dale al botón Pone Click the button I got this way Ambe, recto Vale, ese, ese, ese en ruso Eh, hay un cuchillo, hay un cuchillo ¿Qué pasao? A ver, dale al botón Ah, no, es una palanca, es una palanca, no un cuchillo Es una palanca Dale al botón otra vez Dale de nuevo Dale de nuevo Le doy, le doy Oh ¿Pero para qué quiero la palanca? ¡Suelta palanca, mira! Está ahí ¿Para abrir puertas? ¿No? ¿Se va para abrir puertas? Vamos afuera a ver si encontramos alguna... ¿Alguna puerta? Vamos a verlo No hemos revisado la casa por fuera ¡Ah! ¡Ay! ¿Quién me ha pegado? ¿Quién te ha pegado? Mike, tío ¡Ah, mira justo! ¡Justo Mike, qué listo eres! Aquí hay una puerta No, o sea, ha sido Manu Pero sí, yo soy muy listo ¿Abre esta puerta, entonces? Pone... Armería Armeriuska en ruso No voy a poner una palanca aquí o aquí Es raro que no lo ponga en inglés, ¿eh? Yo voy a ponerla aquí Y... Y otra... Aquí Menos mal, ¿eh? Madre mía, que de palancas Esto entonces es una armería ¿Esto es una armería? No, es una armeriuska ¡Uy! ¡Hay cuchillos! La mujer sin el cuchillo Jeff ¡Y traje rusos! ¡Ay, hay traje! ¡Ay, hay traje! ¿Traje rusos? Traje... ¿Veis de soldados? ¿De soldados rusos? ¡Oh, una navaja! ¿Y esto? ¡Ay, hay comisario! ¡Ay, hay gildes! ¡Ah, no! ¡Eso no es! ¡Y un cuchillo! Casi, casi, pero no Necesitábamos el cuchillo de Jeff, ¿no? Mira, aquí hay uno Yo tengo un cuchillo, ya aquí Me tengo dos Yo también tengo A ver, mira... ¡Miradme, Mike! ¡Miradme! ¡Y una mazmorra de aquí! ¡Tiene dos ojos torrados! ¿En serio? Es que me queda grande el casco ¡Me queda grande el casco! ¿Sí? ¿Eres bombero? Algo así Oye, ¿por qué vosotros tenéis que ser generales ruso y yo soldados? Pues, ¿por qué has abierto el cojo? ¡Soldados! ¡No! ¡Que todos te quejes y a trabajar! ¡Son bomberos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uy, casi! Apagar fuego, sandatina ¿Qué? ¿Qué? Eh... Intentamos ir a una mesa de crafteo a ver si puedo craftear algo con todo lo que tenemos ¿Y si nos cagamos por llevar a Nicolai? Sí, mejor ¿Seguro? ¿A Nicolai? ¿Tenemos que matar a Nicolai? Con los cuchillos y armaduras ¿Por qué? Me lo voy a cargar Me lo voy a cargar ¡Vamos, soldados! Cuidado de los cuchillos ¡Aquí está, Nicolai! Ven para acá, Nicolai Comandante Tina ¡Ordene! ¡Papón Nicolai! ¡Preparados! ¡Eh! ¡Me he empezado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Le he matado! ¡Con la mamorra! Vale ¡Le he matado con la mamorra esta! Pues, ahora ya tenemos todo despejado Tengo aquí también esto Vale, pues, vamos a hacer la invocación, ¿no? Sí Venga Hay que... Hay que creo que... Tener cuidado con las velas, tener cuidado con las velas No atraveséis Que quema, eh Vale, esto es una mesa que... Vale, hacía falta el cuchillo El cuchillo, sí El cuchillo El pedernal La sangre Pedernal La gira Una ceringa Y alcohol para desinfectar, ¿no? Para desinfectar, ¿no? Sí De igual en que orden lo pongas De Jeff De verdad Un cuchillo de... De Jeff De Jeff Y un cubo vacío me ha dado también Sí ¿A qué se ha ido a ir al cubo? No lo sé Pues ten cuidado con el cuchillo Que puede estar maldito, no uséis, eh, pase lo que pase Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo invocamos ya? Sí Sí Hay que tirar los cuchillos dentro del círculo, ¿no? Imagino, bueno, hacer un ritual, ¿no? Sí Un ritual ruso ¿Cuál es el ritual? A ver Dale, Timba ¿Yo? Te doy La puerta jirra-toria Jira, jira Pero nunca, Torria Venga, chavales Una Dos Y tres ¡Ah! ¡Fuerza! 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 No se la voy a dar ¿Estáis bien, chicos? Ha muerto Seguro que ha muerto? Si, si, te lo juro que ha muerto Tu la ha visto morir? La ha matado Tina Está tocha, es fuerte fuerte Como una antorcha Por fin veo algo Por fin veo algo tío Madre mía Más mal que ha muerto Mira, mira, hay una cruz azul Hola En honor a Jet The Killer Que bonita es Seguro que es de Jet The Killer esta Igual no creo que sea mía De haber muerto aquí Si, si Las tuyas son verdes Ya lo hemos conseguido Vamos a salir de esta casa Antes de que se vise al ejército ruso De que hemos estado por aquí Se me estaba pegando el acento ruso Si, la verdad que si me están dando ganas de beber Bosca Yo no vuelvo a Rusia ya A las 3 de la mañana que son Se me ha partido la botella de Bosca BROKEN BOTTLE Como es la partida de la botella de Bosca Míralo, la tienes toda ahora Ah, vale Muy agresiva Bueno chicos Esperamos que os haya gustado muchísimo este vídeo Si pueden pulsar like y favoritos Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós Adiós Adiós